El ex senador Roberto Gerlein murió esta mañana en Barranquilla a los 83 años. Gerlein se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica del Caribe. El político conservador fue una de las figuras relevantes del Congreso, donde estuvo por cerca de 50 años y se retiró del mismo en el año 2018. El ex senador también fue ministro de Desarrollo Económico en los años 80 durante el gobierno de Belisario Betancourt. Y gobernador del Atlántico, en días recientes, fue llevado a la clínica por una infección urinaria que se agravó. Gerlein era abogado de la Universidad Javeriana y especialista en Derecho Laboral. Pase en su tumba.